En este avance del desafío 20 años, vamos a ver que será una prueba bastante difícil en la cual los competidores se van a someter a rituales. El equipo del pibe hará una meditación por su parte, el equipo del tino incluso se pintará la cara como uno a dos guerreros para ir a la toda en esta pista. Tenemos que hacer una prueba de puntería, parece que será que los equipos van a armar torres y el equipo contrario va a tumbárselo y el que resista más tiempo parece que será el ganador. En esta prueba es fundamental que el equipo tino gane, porque ya lleva dos pruebas perdidas consecutivas y tienen por ende dos chalecos de sentencia cada dúo, así que es importante que la metan toda la ficha a esta competencia. Por otro lado, vimos que definitivamente las cosas en el equipo pibe van bien, pero Caroline le sacó la piedra a su compañero y este la puso en su sitio. Mientras tanto Natalia está pasando por un difícil momento, tanto que ha pensado en renunciar en la competencia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.